La diputada por Ceuta, Teresa López, se ha dirigido al Gobierno para preguntar qué gestiones se han llevado a cabo para paliar la situación en la que han quedado los niños con necesidades educativas especiales durante el confinamiento. López pregunta al Ejecutivo cómo va a paliar el retraso de los alumnos con necesidades educativas especiales respecto a su avance en integración y autonomía. Además, pide que se informe sobre cómo tiene pensado poner en marcha la vuelta a las aulas de estos alumnos y bajo qué garantías de seguridad y sanitarias frente al COVID-19. También sobre educación, la diputada registraba otra pregunta, en este caso, sobre los docentes interinos de la Embajada de España en Marruecos. Después de que el Gobierno respondiera a López que los despidos que inicialmente se había comunicado a algunos de estos docentes se revocaban y se abrirían expedientes disciplinarios, la parlamentaria Ceutí pregunta cuántos se piensan iniciar y cuántos están en proceso. Es el de potenciar la desgracia.